Voy a contarle la historia de una muchacha bonita que se creyó con dinero, con una más felicidad que se casó con un hombre que nada ya sentía sin saber que era muy triste, la triste ya es realidad pero una noche dos ojos se chocó en su mirada era el amor que llegaba para cambiarle la vida te entrego ya sin medida, tan dulce y tan tiernamente sin importarle a la gente, alma, corazón y vida ¡Uy lo que es! Voy a contarle la historia de una muchacha bonita que se creyó con dinero, con una más felicidad y se casó con un hombre que nada ya sentía sin saber que era muy triste, la triste ya es realidad pero una noche dos ojos se chocó en su mirada era el amor que llegaba para cambiarle la vida te entrego ya sin medida, tan dulce y tan tiernamente sin importarse la gente, alma, corazón y vida y ahí va que... Voy a esa parejita, voy a esa parejita nomás Y nos aparece el damote Parece que baila mujeres con mujeres y varones con varones Otra vueltita, otra vueltita y ahí va queriendo Me llama Liceo Castillo, este lindo chamamé Algunas razones a ver para que lleve tu nombre Seguro que fuiste un hombre muy honesto y servicial Oblado a carta, cabal, recto y por demás sencillo Por eso Liceo Castillo, hoy te queremos recordar Un zapucá y otra pareja Todas las tardes cuando iba a visitarte A tomar mate me salías a invitar Fueron muy lindos los momentos que pasamos Enamorado lleno de felicidad Pero de pronto algo raro sucedía Ya no me hablabas, empezaste a cambiar Se terminaron las caricias y los besos Y esa cosa me empezó a preocupar Había sido que otro amor te interesaba Que te ofrecía cosas lindas, mucho amor Y me dejaste abandonado por ser pobre No te ha importado destrozar mi corazón Ingratas Todas las tardes cuando iba a visitarte A tomar mate me salías a invitar Fueron muy lindos los momentos que pasamos Enamorados, llenos de felicidad Pero de pronto algo raro sucedía Ya no me hablabas, empezaste a cambiar Se terminaron las caricias y los besos Y esa cosa me empezó a preocupar Había sido que otro amor te interesaba Que te ofrecía cosas lindas, mucho amor Y me dejaste abandonado por ser pobre No te ha importado destrozar mi corazón Cuando pensaba que a tu amor yo había olvidado Hoy ya amarete y no cantaba Te vi sonriendo de la mano ya paseando Y ese bien que a que a mi amor la besosa Me duele mucho verte este día Y más si estás lleno de otra vez Mi amor te crees que no sabes Y hoy me doy cuenta que te quiero todavía Cuando pensaba que a tu amor yo había olvidado Hoy me aparecen los fantasmas del pasado Te vi sonriendo de la mano ya paseando Que en Sevilla ya que a mi amor la besosa Me duele mucho verte este día Y más si estás en otros brazos Mi amor te juro que lo sabía Y hoy me doy cuenta que te quiero todavía Por favor si bailan un poquito No son correntinos